¿Qué es la ayuda de los colectivos que más lo necesitan en Benidorm? Ayudar a los colectivos que más lo necesitan en Benidorm va a seguir siendo una constante para el Partido Popular. Las personas jubiladas, los parados de larga duración, los mayores, están entre los colectivos que más ayuda necesitan y requieren de su ayuntamiento. El Partido Popular ya tiene experiencia probada con hechos en aplicar y aprobar este tipo de ayudas, como pudieran ser las bonificaciones para el agua, el alcantarillado o la basura. Con el Partido Popular el Ayuntamiento de Benidorm volverá a ocuparse de todos aquellos que lo necesitan. Es el momento.